De mirar tanto el movimiento del agua en mi acuario, se me ha quedado cara de movimiento de agua de acuario. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Juan y esto es Acuarios F.A. Bueno pues como ya podéis ver en el título hemos metido peces nuevos en el cubo, así que no os voy a dar más la chapa. Y bueno, lo que vamos a ver es un poquito por encima, los peces, qué tipo de peces son, el por qué los hemos metido, vamos a intentar ver los machitos y las hembras por si os mola esos peces de meterlos alguna vez y bueno, un poco más. Espero que os guste y vamos para allá. Bueno, pues aquí están, ¿vale? Estos peces se llaman Molly, Lira, Talmata. Molly, porque son Molly, Lira, por el tipo de clases que son, están los balones, etc. Estos, los machos tienen la cola como media luna y las hembras rectas. Entonces, a la misma vez ya os estoy explicando cuáles son los machos y las hembras. Y Dalmatas, pues ya sabéis por qué también, ¿no? Por esas pintitas negras que nos recuerdan a los Dalmatas. Esta es un poco más oscurita, pero se podría decir que también es Dalmatas. No todos los peces van a salir iguales. Bueno, son peces muy resistentes, ¿vale? No me voy a poner a hablar de parámetros, ni etc. Porque seguro hay 20.000 vídeos que hablen de eso. Así que este vídeo va a ser enseñaros que los hemos metido en el cubito. Y, pues, disfrutar de ellos es lo que pretendemos. Ahora mismo están un poco nerviosos porque les acabo de encender la luz para realizar el vídeo. Y estarán esperando comida o algo que les daré. Este es un machito, el más grande que tenemos. Porque los he metido aquí con las red cherry. Porque como podéis ver, por ahí siguen las red cherry, vivitas y coleando. Porque estos peces son de la familia de los laburíndicos. Entonces, normalmente están en la superficie. Porque cogen el aire también directamente por su boca. Entonces, normalmente van a estar por la parte de arriba. Sin molestar a las gambitas, ¿vale? Y también, por norma general, no las va a atacar. Porque su, digamos, alimentación, sobre todo es de... Aunque son onívoros, pero lo que más les gustan son los vegetales. ¿Vale? No son depredadores. Oye, que no quita que se coman alguna que otra gamba. Que la verdad es que no lo descarto. Porque cada pez es de una madre y un padre. Pero como podéis ver, pues de momento está respetando. Y no que las gambas tengan ahora muchos sitios donde esconderse. Es decir, lo que os gustan las gambas, pues no metáis peces. Pero si queréis tener una combinación, pues intentad meter peces que sean más bien vegetarianos o de pequeño tamaño. Porque por mucho que sea vegetaliano, va a intentar comérselos. Pero, bueno. Yo es que ya he tenido estos peces. Entonces ya los conozco. Aunque ya os digo, no descarto que otros peces sean de otra madre y otro padre. Que tengan una leche diferente. Pero bueno. A mí me llama mucho la atención. Es un pez muy básico. Muchos principiantes empiezan con ellos. Pero a mí es que me encanta. Aparte. En este acuario. Un compañero se dio cuenta. Yo ni me di cuenta. Tenía un poco de hidra. Y te la dejan pelar. Eso sí se la comen. Ah, por cierto. La bucefalandra del otro día que estaba ahí. Ya la hemos colocado aquí. Sin pegamento ni nada. A pelo. En la rajita de ese tronco. A ver si coge. Y aquella está preciosa. De verdad. Bueno. Espero os haya gustado estos peces. Y tenéis alguna duda. Pues ya sabéis. Me podéis preguntar. Y a disfrutar de ellos. Entre todos. Bueno, ya os dije. Vídeo cortito. Simplemente para enseñaros la nueva llegada de peces. Van a venir más peces desde luego. Y bueno. Espero que os haya gustado. Es para disfrutar de ellos. Y compartirlo con vosotros. Y no sin antes deciros a todos que muchas, muchas gracias. Porque somos ya muchos en la comunidad Acuarios FA. Ha crecido mucho Facebook. La página de Facebook. El grupo de Facebook. Se ha doblado. Hemos doblado también los suscriptores casi. Hoy lo he visto. Ya estábamos por 820 suscriptores ya. Cada vez estamos más cerca de los míos. Os doy muchas gracias. Porque ya para mí, por lo menos. Sois muchos los que estáis ahí apoyando. Y nada. Deciros que eso. Que muchas gracias, muchas gracias. Espero os haya gustado este vídeo. Y nos vemos en el próximo. Que va a ser muy prontito. Vamos que voy a subir vídeos. Hasta aburrido. Bueno, no me enrollo más. Hasta el siguiente vídeo. Chao. Chao.